Enfrente sus gigantes. El esbelto, imberbe muchacho, se hinca cerca del arroyo. Se humedece las rodillas. Mueve el agua para refrescar su mano. Lo percibió. Pudo estudiar sus bellas facciones en el agua. Cabello del color del cobre. Bronceada y rubicunda piel y ojos que le hacen perder el aliento a las doncellas. Pero no buscaba su reflejo, sino rocas, piedras, piedras lisas. La clase de piedras que se pueden apilar cuidadosamente en la bolsa de un pastor, o que quedan niveladas en su onda de cuero. Rocas chatas que se balancean pesadas sobre la palma y se proyectan con una fuerza de cometa estrellándose en la cabeza de un león, de un oso o, como en este caso, de un gigante. Goliat mira fijamente hacia abajo desde la ladera. Solo la incredulidad le reprime la risa. Él y una multitud de filisteos han convertido la mitad de su valle en un bosque de lanzas y jabalinas. Una banda de rufianes. Compañuelos en sus cabezas. Olores corporales y tatuajes de alambre de espino. Ruge sanguinariamente. Goliat los dominaba a todos. Mide 2,97 metros de alto desde la planta de sus pies. Carga 72 kilogramos de armadura y gruña como si fuera el principal evento en el campeonato nocturno de la Federación Mundial de Lucha Libre. Mide 50 centímetros de cuello, 25 y medio de cabeza y 142 de cintura. Sus bíceps estallan. Los músculos de sus muslos ondulan y en vano se jacta a lo largo del cañón. Yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que lee conmigo. Primera de Samuel 17, 10. ¿Quién se anima a pelear mano a mano conmigo? ¿Quién se atreve? Ningún hebreo. Hasta hoy. Hasta David. David recién había aparecido esa mañana. Dejó su actividad con las ovejas para entregarles pan y queso a sus hermanos en el frente de batalla. Allí escuchó a Goliat desafiar a Dios y allí se decidió. Tomó su bastón. Fue al río a escoger cinco piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, onda en mano, se acercó al filisteo. Goliat se burla del muchacho. El muchacho apodándolo es mi riado. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Flaco y esquelético. David. Voluminoso y bruto. Goliat. El mondadientes versus el tornado. La minibicicleta atacando a un camión de 18 ruedas. El perro caniche encargándose del rottweiler. ¿Cuántas probabilidades le da a David contra su gigante? Mejores que las que se da a usted mismo contra su propio gigante. Su Goliat no lleva ni espada ni escudo. Sacude la hoja del desempleo, del abandono, del abuso sexual o de la depresión. Su gigante no desfila de un lado al otro de las colinas del helá. Anda presuntuoso a través de su oficina, su dormitorio, su salón de clases. Le trae facturas que usted no puede pagar, posiciones que no puede alcanzar, gente a la que no puede complacer, whisky que no puede resistir, pornografía que no puede rechazar, una profesión de la que no puede escapar, un pasado que no puede sacarse de encima y un futuro al que no puede enfrentar. Usted conoce muy bien el bramido de Goliat. David se enfrentó a uno que lo puso en alerta y lo desafió día y noche. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas. Y así lo estuvo haciendo durante 40 días. El suyo hace lo mismo. Primer pensamiento matutino. Última preocupación de la noche. Su Goliat domina su día y se infiltra en su alegría. ¿Cuánto tiempo hace que lo acecha? La familia de Goliat fue una antigua adversaria de los israelitas. Josué los había conducido a la tierra prometida 300 años atrás. Destruyó a todos, excepto a los residentes de tres ciudades. Gaza, Gat y Azdod. Gat engendra gigantes como crecen las secuoyas en el Parque Nacional de Yosemite. Adivine dónde se crió Goliat. Observe la G sobre su chaqueta de estudiante. Colegio Gat. Sus ancestros eran a los hebreos lo que los piratas a la marina de su majestad. Los soldados de Saúl vieron a Goliat y murmuraron. Otra vez no. Mi padre peleó con su padre. Mi abuelo peleó con su abuelo. Usted ha gemido palabras similares. Me he convertido en un adicto al trabajo, justo como mi padre. El divorcio envenena nuestro árbol genealógico tal como la enfermedad que le produce hongos al roble. Mi madre tampoco pudo conservar un amigo. ¿Jamás terminará esto? Goliat, el más antiguo matón del valle. Más duro que un bistec de dos dólares. Más gruñidor que dos Doberman. Él lo espera por las mañanas y lo atormenta por las noches. Les siguió los pasos a sus ancestros y ahora lo amenaza a usted. Le obstaculiza el sol y lo deja parado en la sombra de la duda. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Pero, ¿qué le estoy diciendo? Conoce a Goliat. Reconoce sus pasos y se estremece ante su charla. Ha visto a su Godzilla. La pregunta es, ¿es él todo lo que ve? Conoce su voz, pero ¿es eso todo lo que usted escucha? David vio y escuchó más. Lea las primeras palabras que dijo, no sólo en la batalla, sino también en la Biblia. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? David puso de manifiesto el tema de Dios. Los soldados no mencionaron nada sobre él. Los hermanos nunca pronunciaron su nombre. Pero David dio un paso sobre el estrado y planteó el tema del Dios viviente. Y hace lo mismo con el rey Saúl. No chacharea sobre la batalla ni cuestiona acerca de las probabilidades. Sólo formula un anuncio divino. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Continúa el tema sobre Goliat. Cuando el gigante se burla de David, el muchacho pastor contesta, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Nadie más habla sobre Dios. David no habla sobre nadie más que Dios. Un segundo tema aparece en la historia. Más que David versus Goliat, es Dios versus el gigante. David ve lo que los demás no ven, y rechaza ver lo que los otros ven. Todos los ojos, excepto los de David, recaen sobre el brutal Hulk, que respira odio. Todas las brújulas, menos la de David, se detienen en la estrella polar de los filisteos. Todos los diarios, menos el de David, describen día tras día la tierra del Neandertal. La gente conoce sus expresiones humillantes, sus exigencias, su tamaño y sus pavoneos. Se especializan en Goliat. David se especializa en Dios. Él no ve al gigante, por el contrario, solo ve a Dios. Observe cuidadosamente el grito de guerra de David. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Nótese el plural del sustantivo. Ejércitos de Israel. ¿Ejércitos? El observador común ve solo un ejército de Israel. David no. Él ve a los aliados en el día de. Un pelotón de ángeles y una infantería de santos. Las armas del viento y las fuerzas de la tierra. Dios podría perdigonear al enemigo con granizo como lo hizo para Moisés, derrumbar paredes como lo hizo para Josué, provocar truenos como lo hizo para Samuel. David mira al ejército de Dios y entonces se apura y corre hacia la línea de batalla para hacerles frente a los filisteos. Los hermanos de David se cubren los ojos, por temor y por vergüenza. Saúl suspira mientras el joven hebreo corre hacia una muerte segura. Goliat echa su cabeza hacia atrás riendo, suficiente como para quitarse su casco y exponer la carne de su frente. David localizó el objetivo y calculó el momento. El sonido del remolino de la onda es el único que se escucha en el valle. ¡Shh! 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 La piedra va como un torpedo hacia el cráneo. Cruza los ojos de Goliat y le hace doblar las piernas. Este colapsa en la tierra y muere. David corre hacia él y le arranca la espada de su vaina. Hace chish que va. Carne trozada. Al filisteo y corta su cabeza. Usted podría decir que David sabía cómo conseguir la cabeza de su gigante. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo lo mismo? ¿Cuánto tiempo pasó desde que corrió hacia su reto? Tratamos de escondernos, de hundirnos detrás de un escritorio o gatear en la distracción de un club nocturno o en la cama del amor prohibido. Por un momento, un día o un año, nos sentimos a salvo, aislados, anestesiados, pero entonces el trabajo se termina. El licor se consume o el amante se va. Y escuchamos a Goliat otra vez, retumbando, rimbombantemente. Ponga en práctica una táctica diferente. Precipite al gigante con el alma saturada de Dios. Gigante del divorcio, no entres a mi casa. ¿Gigante de la depresión? Podría llevarme una vida, pero no me conquistarás. Gigante del alcohol, de la intolerancia, del abuso infantil, de la inseguridad. Te vas a caer. ¿Cuánto tiempo pasó desde que cargó su onda y golpeó a su gigante? ¿Demasiado tiempo? ¿Dice? Entonces, David es su modelo. Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón. Hechos 13, 22. Él no le dio esa denominación a nadie más. Ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Josué. A Pablo lo llamó su apóstol. A Juan, su amado. Pero a ninguno lo denominó un hombre conforme al corazón de Dios. Uno podría leer la historia de David y preguntarse qué vio Dios en él. El muchacho se caía tan pronto como se levantaba. Tambaleaba tan a menudo como conquistaba. Miraba atónito a Goliat. Mas aún, se comía con los ojos a Betzabé. Desafiaba a los que se burlaban de Dios en el valle y se unía a ellos en el desierto. Un día era un águila exploradora. Al siguiente era con pinche de la mafia. Podía dirigir ejércitos, pero no podía manejar una familia. Furioso David Llorón David Sanguinario Ávido de Dios Ocho esposas Un Dios ¿Un hombre conforme al corazón de Dios? Lo que Dios vio en él, nos da esperanzas a todos nosotros. La vida de David tiene poco que ofrecer al santo sin manchas. Las almas perfectas encuentran la historia de David decepcionante. El resto, tranquilizadora. Manejamos la misma montaña rusa. Alternamos entre saltos de ángel y planchazos, suflés y tostadas quemadas. En los momentos buenos de David, nadie era mejor. En sus malos momentos, ¿podía alguien ser peor? El que era conforme al corazón de Dios, era una persona con altibajos. Necesitamos la historia de David. Los gigantes merodean en nuestro barrio. Rechazo, fracaso, venganza, remordimiento. Nuestras batallas leen un itinerario de luchadores profesionales. En el evento principal, tenemos a Joe, el decente muchacho, versus la fraternidad del colegio de animales. Con su peso de 50 kilogramos, Elizabeth, la chica cajera, peleará con los odiosos que le romperán el corazón. En esta esquina, el poco claro matrimonio de Jason y Patricia. En la otra esquina, el contrincante del estado de confusión. El destructor del hogar llamado desconfianza. Gigantes. Debemos enfrentarlos. Sin embargo, no necesitamos enfrentarlos solos. Céntrese primero y principalmente en Dios. La vez que David lo hizo, los gigantes cayeron. Examine esta teoría con una Biblia abierta. Lea 1 Samuel 17 y haga una lista de las observaciones que David elaboró respecto de Goliat. Solo encuentro dos. Una declaración ante Saúl acerca de Goliat. Y otra frente a Goliat. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Eso es. Dos comentarios, de mal gusto, relacionados con Goliat. Sin preguntas. Sin preguntas acerca de las aptitudes de Goliat. Su edad. Clase social o cociente intelectual. David no pregunta nada sobre el peso de la lanza. El tamaño del escudo o el significado del cráneo y el alambre de espino tatuados en el bíceps del gigante. David no piensa en el diplodoco de la colina. Nada. Absolutamente. Piensa más en Dios. Lea las palabras de David de nuevo. Destacando esta vez las referencias a su Señor. Ejército del Dios viviente. Ejército del Dios viviente. El Señor Todopoderoso. El Dios de los ejércitos de Israel. El Señor te entregará en mis manos. Todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. El Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor. Y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuento 9 Referencias Los pensamientos sobre Dios superan a los de Goliat 9 a 2. ¿Cómo se compara esta proporción con la suya? ¿Considera la gracia de Dios cuatro veces más que lo que considera sus culpas? ¿Es su lista de bendiciones cuatro veces más extensa que su lista de reclamos? ¿Es su archivo mental de esperanza cuatro veces más grueso que su archivo mental de temores? ¿Está usted cuatro veces más dispuesto a describir la fuerza de Dios que lo que está para describir las demandas de su día? ¿No? Entonces, David es su hombre. Se nota cierta ausencia de milagros en la historia. Nada de mares rojos abiertos. Nada de carros en llamas. Ni Lázaros muertos caminando. Nada de milagros. Solo hay uno. David. Un poco refinado personaje que se cuestionaba sobre Dios e iluminaba esta verdad. Enfóquese en sus gigantes y usted tropieza. Enfóquese en Dios y sus gigantes caen. Levanta tus ojos, gigante asesino. El Dios que hizo un milagro por David está listo para hacer uno por usted.